1.070 kilos de droga incautó el OS7 de carabineros de Loa en el sector fronterizo de la región de Antofagasta, en un trabajo coordinado entre esta sección especializada y carabineros de frontera. Estos últimos pertenecientes al retento Gonao en un patrullaje por la quebrada Nacimiento, a fin de verificar la presencia de un vehículo enterrado abandonado en las cercanías de la ruta 23H, constatando que éste mantenía encargo vigente por robo. En la camioneta, una Toyota marca Hilux robada en Antofagasta el año 2015, se encontraban tanto en su interior como en el pick-up 36 sacos contenedores de la droga, la que al ser analizada arrojó positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base. En una primera línea de control se le entregó la información respecto al ingreso de una camioneta en el sector de fronterizo, Carabineros hizo el patrullaje respectivo y logró ubicar y levantar del lugar la camioneta que estaba enterrada por problemas seguramente climáticos, que fue abandonada y en el sector del pick-up mantenía la droga en 36 sacos de contenedores de droga. Carabineros, en conjunto con el gobierno regional, ha realizado en el último tiempo un exhaustivo trabajo, especialmente en la primera línea de control, a fin de evitar el ingreso de sustancias ilícitas a territorio nacional. En este hecho se configuran varios delitos, no hay personas detenidas, sin embargo la Fiscalía direccionará la investigación a fin de dar con el paradero de los responsables. Es un trabajo de la primera línea de control en el ámbito de la droga, realizado por personal del retén El Laco y Toconado, ¿cierto? Complementando la información entregada recién, se tomó conocimiento de este vehículo, se ubicó y posteriormente se le entregó el procedimiento a los S7 para que la línea investigativa pudiera establecer la identidad de él o los responsables de este ingreso de droga al país. Se sigue trabajando, tenemos recuperado un vehículo que está efectivamente encargado por robo de hace un mes. La droga incautada en su totalidad arrojó un pesaje de 1.070 kilos, correspondientes a 5.151.300 dosis de pasta base y 81.000 dosis de clorhidrato de cocaína. Con este hecho a nivel país, durante este 2016 se han incautado 11.414 toneladas de droga, siendo un 38% incautado solo en la región de Antofagasta.